Victoria Chanto, vecina de Pérez Celedón, quien es estilista canina, logró un primer lugar en la categoría de estilo libre en una competencia que se hizo en México sobre grooming. Yo me estuve presentando en México, en el Latin Zoo. Por lo general se realiza en un edificio muy importante para ellos, que es el World Trade Center, donde se realizan los eventos más importantes de México. Ahí se realizó este año el Latin Zoo. El Latin Zoo es una convención que reúne diferentes emprendedores, marcas y emprendimientos, pues valga la redundancia, de más que todo era la veterinaria, pero poco a poco han ido implementando e incluyendo lo que es la peluquería canina. Entonces este año, por parte de la organización de la academia, hicieron ellas lo que sería la competencia. Yo me estuve presentando, bueno, participando en la parte de estilo libre, con un perrito en Chih Tzu, de brazo a Chih Tzu, y ahí fue donde conseguí el primer lugar en mi categoría. Para Victoria fue una gran experiencia. La preparación del manto y en sí la técnica que yo utilice y el corte en sí, cómo queda el perrito, tiene que quedar lo más perfecto posible. Sabemos que trabajamos sobre presión, con el tiempo limitado, entonces ahí es donde nosotros tenemos que demostrar nuestro talento, nuestras capacidades y todo lo que nos hemos venido capacitando, todo nuestro conocimiento para realizar el mejor corte que sea adaptado exactamente a la raza. Antes de esta competencia estuve en otra en el país donde también con su perrito logró ganar. El amor por los animales, la verdad es lo que a mí me encanta estar rodeada de perritos, los perritos son mis animales favoritos, me encantan los Poodle, me encantan los Chih Tzus, los mantos lacios, entonces yo busqué cuando estaba más joven, tenía que buscar una carrera, algo a qué dedicarme, encontré la peluquería canina y sin saber nada. Yo te digo que yo entré sin ni siquiera saber cómo se bañaba un perro y la dedicación, la capacitación, el esfuerzo, estar ahí constantemente pues me ha llevado a lo que hoy en día hago, mi trabajo. Para ella es importante la capacitación constante y ya tiene siete años de dedicarse a este tipo de trabajos. Siete años de dedicarme a la peluquería canina, yo empecé sin saber absolutamente nada, pero como le digo la capacitación constante es la clave para poder nosotros llegar así tan lejos y hacer este tipo de cosas. ¿Le gustaría participar en más concursos? Sí, sí, estamos esperando ahora en noviembre, se rumora que va a haber otra competencia acá en el país, en Alajuela, por parte de otra academia y ya me estoy preparando para volver a participar, esta sería la primera vez en Costa Rica que se va a hacer una competencia y pues ahí vamos a estar presentes, espero esta vez participar con un Poodle. Victoria espera participar en otros concursos parecidos. Gracias.